... ...delegada de cultura y turismo evidentemente... ...porque aquí aunamos ambas cosas... ...pero entendía que como delegada de cultura... ...mi primera misión era visitar este conjunto arqueológico... ...junto con el museo... ...uno conocer al personal que está a tu cargo... ...pero es impresionante cuando... ...vienes a esta ciudad, a este conjunto arqueológico... ...y de la mano de Marcelo te va explicando... ...o sea esto... ...hoy quería ser yo testigo... ...no solo de la vivencia... ...sino de lo que siente la gente... ...cuando viene a visitar Cásturo... ...por lo tanto agradecer uno... ...a la propia corporación... ...al alcalde, como no, a la diputación... ...y ver in situ... ...en que iban a consistir esas obras... ...de ese convenio que... ...se firmará próximamente en días... ...para cubrir... ...lo que ya se ha descubierto... ...o sea... ...el preservar el patrimonio es importante... ...pero yo soy partidaria... ...de esa sostenibilidad... ...tenemos que preservarlo... ...pero que también la gente disfrute... ...de lo que vamos descubriendo... ...si no, no tendría sentido... ...aparte de referente... ...que no es solo para Linares... ...yo soy de las que... ...esto tenemos que mostrarlo al mundo... ...y mostrarlo al mundo... ...como me iban comentando... ...que no está descubierto ni un 2%... ...e imaginaros lo que ya hay... ...pues cuando esto diga... ...de abrirse de verdad al mundo... ...creo que vamos a ser un referente... ...no en Andalucía... ...sino a nivel mundial... ...por lo tanto hoy mi visita... ...se trasladaba a eso... ...por eso está el diputado conmigo... ...por eso está el alcalde conmigo... ...por eso están los concejales conmigo... ...porque es... ...qué vamos a hacer... ...o qué queremos hacer con Cástulo... ...evidentemente es esto... ...y qué postura... ...en un momento dado la propia consejería... ...debe de tomar... ...en cultura... ...para que esto se siga haciendo... ...como se está haciendo hasta ahora... ...y podamos mostrarlo de verdad... ...a la ciudadanía que de eso se trata... ...la cuesta de seguir... ...evidentemente... ...evidentemente... ...hombre, tenemos que tener muy claro... ...que los recursos son los que son... ...que el Gobierno Central manda lo que manda... ...que la propia comunidad andaluza... ...tiene lo que tiene... ...y que hay prioridades... ...pero que esto no se puede abandonar... ...porque si no sería un trabajo inútil... ...que se ha ido haciendo hasta ahora... ...por los especialistas... ...que lo han estado haciendo... ...a mi parecer particular... ...muy acertada... ...porque esto tiene que tener también... ...entidad propia... ...o sea, no podemos depender... ...de los propios presupuestos... ...de la consejería... ...que evidentemente hace lo que hace... ...y lo que tiene que hacer... ...pero son ocho provincias... ...las que tiene que gobernar en ese sentido... ...y es cierto que Andalucía... ...es rico patrimonio que tiene... ...ya no me tengo que ir ni tan solo a Jaén... ...no nos vamos a poner aquí... ...a dar una clase magistral de historia... ...pero sea cierto que con la riqueza... ...que tiene Andalucía... ...Jaén tiene que ser también un punto... ...y un puntar en esa referencia... ...por tanto, sea mínima o sea máxima... ...siempre tenemos que estar ahí... ...Jaén tiene que estar en los presupuestos... ...que la Junta esté dotando... ...tanto en consejería... ...en la consejería de cultura... ...como en la del propio Turín... ...porque van a un hada... ...tiene que ser un binomio para... ...no solo Linares... ...sino para la provincia... ...y un referente para la marca Andalucía. La parte que le toca a la Diputación... ...que es una parte yo creo que es importante... ...y además comprometida... ...hoy venimos a seguir comprometiendo... ...nuestra pasión por Cástulo... ...que es lo que hay detrás de todo esto... ...detrás de las... ...casi 60.000 visitas... ...que hubo en el año 2014... ...hay la pasión de mucha gente... ...y el compromiso político también... ...de varias instituciones... ...fundamentalmente el Ayuntamiento de Linares... ...con su alcalde a la cabeza... ...la Junta de Andalucía... ...la Diputación Provincial... ...que yo creo que hoy estamos comprometiendo eso... ...hemos venido a visitar... ...la futura actuación que tendrá lugar... ...yo espero... ...que de forma inminente... ...con la continuidad de la cubierta... ...y desde luego... ...a seguir comprometiendo... ...el que la Diputación Provincial... ...de Jaén va a estar ahí... ...va a estar continuando... ...con este trabajo... ...que empezó hace ya algunos años... ...desde el año 2009... ...que está dando unos frutos impresionantes... ...gracias... ...no solamente como digo a las instituciones... ...sino que además hay personas detrás... ...absolutamente apasionadas... ...el director del centro... ...toda la gente que está trabajando aquí... ...y prácticamente toda la ciudadanía de Linares... ...aunada por un trabajo... ...yo creo que inmenso... ...de su alcalde... ...y de sus concejales... ...con Dani Campos a la cabeza... ...yo creo que es algo... ...que tenemos que tener siempre ahí... ...el que haya titulares y portadas... ...en National Geographic... ...o en el New York Times... ...no es porque sí... ...es porque hay mucha pasión detrás... ...es porque hay muchas ganas de trabajar detrás... ...y al final lo que hay es... ...generación de riqueza... ...generación de empleo... ...y generación de ilusión... ...que es algo tremendamente importante... ...en estos años... ...y eso lo está consiguiendo... ...el Ayuntamiento de Linares... ...con el resto de las instituciones... ...ahí va a estar la Diputación Provincial de Jaén... ...en este caso... ...financiando... ...la cubierta... ...con alrededor de 150.000 euros... ...que yo espero que además sea una realidad... ...y podamos verla en los próximos meses... ...en el momento en que... ...en que se pueda firmar un convenio que hay pendiente... ...que me estaba diciendo la delegada... ...que posiblemente la semana que viene... ...se haya una realidad... ...y a partir de ese momento... ...contrataremos lo más rápidamente posible... ...la ejecución de la actuación... ...y yo espero que en tres, cuatro meses... ...pueda ser una realidad... ...y a partir de ahí... ...evidentemente hay muchas cosas por hacer... ...será cuestión de sentarnos... ...y evidentemente la Diputación Provincial de Jaén... ...va a estar siempre ahí... ...como hemos estado... ...y vamos a estar continuando con un proyecto... ...que por encima de todo... ...un proyecto ilusionante para toda la provincia... ...y para todo este proyecto del viaje al tiempo de los Iberos... ...que hace mucho tiempo... ...parecía que era... ...algo que estaba simplemente en la lejanía... ...y que ya... ...pues gracias al trabajo como digo... ...de las instituciones y de la... ...y de la gente que está detrás... ...pues ya es toda una realidad... ...el apoyo de las instituciones es fundamental ¿no?... ...y de hecho... ...aquí llevamos varios frentes... ...siempre lo digo ¿no?... ...hay un frente que debe ser... ...la propia investigación... ...la propia excavación... ...la actividad excavatoria... ...dado que el lugar es inmenso... ...y las posibilidades que tiene... ...y que cuanto más excavemos... ...y más descubrimientos se produzcan... ...más nos motivará... ...y más sobre todo concienciará a todo el mundo... ...aunque ya en el entorno más próximo... ...estamos sumamente concienciados ¿no?... ...pero tenemos que llegar al mundo... ...como decía nuestra delegada y nuestro diputado... ...y es fundamental la colaboración de las instituciones... ...en este convenio... ...que hay que... ...lógicamente como decían... ...preservar lo que se va descubriendo... ...y entre otras cosas hacerlo lo antes posible... ...porque el invierno está aquí... ...enseguida y siempre pues se sufre ciertos deterioros... ...pero que... ...que agradezco... ...esas... ...esas iniciativas y... ...por supuesto... ...esa colaboración... ...pero hay que cambiar en el modelo de gestión... ...de cástulo... ...no puede ser solamente que... ...el ayuntamiento... ...ande reivindicando porque es al que más les cuece... ...y a ellos también por supuesto... ...pero desde una perspectiva administrativa... ...lógicamente más retirada... ...entonces... ...lo que sí echamos de menos y lo que necesitamos... ...y además... ...sabemos que contamos con... ...con esa... ...no solamente la comprensión sino... ...la animosidad para llevarlo a cabo... ...tanto en la Junta como en la Diputación... ...y es que ese modelo de gestión... ...pues debe ser... ...con la... ...de alguna manera... ...materializado en un órgano... ...que gestione cástulos... ...que planifique sus derroteros futuros... ...y que por supuesto... ...desde el consenso institucional... ...que en este caso tendría que estar... ...lógicamente la Junta de Andalucía... ...como titular o como... ...no sé bien si jurídicamente arrendataria de esto... ...porque el Ministerio de Cultura... ...también tendrá algo que ver... ...aunque haya las transferencias que tenga... ...pero son cuestiones que tenemos que ver... ...entre todas las administraciones... ...y tiene que haber un foro concreto... ...donde se hable del futuro de cástulos... ...y donde se planifique... ...con la coordinación lógicamente... ...que eso facilitará... ...y oportuna colaboración y armonía... ...pues el futuro de cástulos... ...que todos vayamos en la misma línea... ...aunemos esos recursos... ...incluso los rentabilizaremos... ...no sólo mucho más... ...sino que al mismo tiempo... ...le daremos a la ciudadanía... ...pues muchas más satisfacciones... ...porque cuando la gestión es unánime... ...mejora enormemente... ...y cuando hay coordinación y armonía institucional... ...aunque ya digo, hay voluntad y hay iniciativas... ...pero todo eso tenemos que conjuntarlo... ...si queremos hacerlo bien... ...si no andaremos a salto de mata... ...entonces eso es lo que el ayuntamiento... ...quiere cambiar... ...y por supuesto agradeciendo... ...y satisfechos por todo lo realizado aquí... ...porque sin la Junta de Andalucía... ...sin la Secretaría General de Universidades... ...sin la propia Diputación... ...y lógicamente... ...todo lo que se ha dejado en el camino... ...el propio ayuntamiento... ...pues habríamos hecho nada... ...o sea que satisfechos... ...pero tenemos que planificar el futuro... ...con seriedad, con rigor... ...y desde un plano institucional... ...que da igual quién gobierne, quién no gobierne... ...quién venga, quién no venga... ...si le gusta más el patrimonio... ...si no le gusta... ...si alteran la formulación... ...esas mágicas que se hacen... ...de distribución de delegaciones... ...que a veces es caótica... ...yo todavía de hecho no me sé... ...cómo ha quedado la cosa ahora... ...y bueno... ...eso es lo que pretendemos... ...y además... ...y agradezco enormemente... ...que los compañeros estén aquí... ...pues apoyando y precisamente... ...pues con esa cubierta... ...que no hace falta... ...después de cubrir el mosaico de los amores... ...pues de todo el resto del edificio... ...para su conservación y su disfrute... ...como bien decía la delegada del diputado. ¡Gracias! ¡Gracias!